Hola, bienvenidos aquí a Chamónicas de nuevo. Hoy venimos con una segunda parte de Reston. He visto que a bastante gente le ha interesado, al menos. Y venimos a ver cómo funcionan las antorsias de Reston y los repetidores de Reston. Esto es una antorsia de Reston. Como podéis ver, es diferente a la antorsia normal de toda la vida, que usamos normalmente en una partida de Minecraft. Son cruciales para fabricar repetidores de Reston, como veremos a continuación. Cuando recibe energía o una señal de Reston, lo que hace es apagarse, ¿vale? Y al contrario que la espalanca o los botones, no se puede apagar manualmente. Además da menos iluminación que una antorsia normal, ¿vale? Así que para iluminar no vale de nada. ¿Cuál es la receta de una antorsia de Reston? Pues muy fácil. Uy, qué de mierda tengo aquí. Es un palo y polvo de Reston arriba. Y ya tenía la antorsia. ¿Ve? ¿Qué más? Esto de aquí, calla, es un repetidor. Esto lo que nos va a servir es para reenviar la energía del Reston cuando se ha acabado. ¿Os acordáis de este ejemplo del tutorial anterior? Que después el polvito como que se apagaba, que aquí ya la corriente no llegaba. Pues servirá para eso, para aceptar la señal que le viene por detrás y enviarla de nuevo hacia adelante con energía renovada, como si fuese nueva. Entonces, esto es un repetidor. ¿Cuál es su receta? Pues su receta es dos antorchas, tres piedras y un polvo de Reston aquí. Y tendréis un repetidor. Muy bien, vamos a verlo sobre la marcha. Este va a hacer un tutorial muy cortito. Aquí tenemos nuestro circuito de Reston, ¿no? Le damos la palanca y vemos como la energía va avanzando, avanzando, pero llega un momento en el que ya no le llega. Serán 15 bloques como máximo. Vemos que a partir de aquí ya no tiene energía. Pues quitamos esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar el repetidor desde donde viene la energía, desde donde nos interesa. ¿Veis cómo ahora la energía vuelve a salir renovada y duraría 15 bloques más? Estos son tics, retardos, que podemos hacer que retarde un tic, dos tics, tres tics o cuatro tics. Esto se suele usar sobre todo cuando hacemos cadenas largas de cosas, si queremos que se tarde mucho o no. La verdad es que ahí yo ya me pierdo un poquito y yo mientras funcione soy feliz. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues no sé, en el siguiente vídeo podemos ver los pistones, por ejemplo. Los pistones normales, los pistones adhesivos, ¿no? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!